El recordado Albeiro se encuentra disfrutando de la cuarentena al lado de su familia y esto lo ha llevado a reflexionar sobre todos sus años que ha estado alejado de ellos por el trabajo. Tras el final de Sin Seno Si Hay Paraíso en diciembre pasado, Fabián Ríos dijo que no volvería a interpretar a Albeiro y mucho menos a aceptar ser parte de una nueva temporada del final del paraíso. El actor colombiano ha dicho que su personaje ya no tiene más que ofrecerle a sus seguidores ya que su ciclo se acabó y que prefiere enfocarse en nuevos proyectos que sean sumamente diferentes al que interpretó durante los últimos 10 años. Pero más allá del personaje, Fabián Ríos ha confesado que se siente muy arrepentido de dedicarle mucho más tiempo a la actuación que a su propia familia. Así que en una entrevista con el portal Opinión de México, ha contado que ha sido lo peor de su parte de Sin Seno Si Hay Paraíso. Fabián Ríos ha sido parte del elenco principal de Sin Seno Si Hay Paraíso durante los últimos 10 años y esto ha provocado que esté por muchos años alejado de su familia. Cada temporada de la serie original de Telemundo eran meses de grabaciones en Colombia. Por eso, la cuarentena ocasionada por la pandemia mundial ha hecho reflexionar. En esta cuarentena me he dado cuenta que no valió la pena. Toda esa cantidad de dinero que he ganado durante todos estos años separado de mi familia, la verdad no me ha servido para nada. Así que si mañana Telemundo me dice que me tengo que ir a México, me voy a México. Pero me voy con Julio y con mis hijos, y allí ellos van a estar conmigo trabajando, homeschool, que ya nos dimos cuenta que es maravilloso estudiar así, pero la familia unida. Fabián reconoce que su anterior manera de pensar era errónea. A veces nosotros los hombres, cuando somos padres, nos preocupamos solamente por traer el dinero, juguetes, cosas materiales para llenar el vacío de la ausencia nuestra. Y cuando estoy aquí en casa con ellos, durante cuarentena días sin salir, me doy cuenta que mi hija en particular, lo único que me demanda es tiempo. Y mi hijo y yo estamos creando un lazo muy fuerte. Tiene un año y medio ya, tan pequeñito y ya entiendo su lenguaje. Sé cuando tiene hambre, cuando quiere dormir y cuando quiere jugar conmigo, comentó el actor. En el final de Netflix, el Titi no ha ingresado a un hospital, Catalina la Grande no cuida de él y de su nieta. La Diabla no es condenada por todos sus delitos. Doña Isla decide no se da otra oportunidad con Salvatore, y Albeiro no forma una familia junto a la abogada Marcela. Para los fans de Sin Seno sí hay paraíso, que el gigante del streaming omitiera los últimos minutos del episodio final. Significa que la afición podría tener una continuación, algo que en su momento Katherine se achó, que dejó entrever en una entrevista con People en Español. Yo creo que no hay nada escrito, y menos como está todo el tema de las series y las producciones hoy en día. Por ahora, se acaba esa etapa, pero hay que esperar a ver qué decide el escritor, los productores. Contó a finales del año pasado la actriz colombiana que interpretaba Doña Hilda. Si te gustó el video no olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video que subamos. No olvides de darle like al video y seguirme en Instagram. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!